La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. 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 Con lo cual no es aislada la visita de él, sino que tiene una coherencia y por eso me parece que como malvinenses tenemos que estar orgullosos de que un compañero como él se preocupe por nuestros problemas y por problemas graves. Como son los casos de los problemas graves. Hoy la visita de Gabriel tiene que ver con el lanzamiento de un curso de formación en no violencia. sobre el que después va a dar Sandra algún detalle. Pero en relación a la violencia me parece que tenemos que reflexionar acerca de nuestro distrito. Nuestro distrito tiene particularidades en algunos casos muy violentas. Hay violencia política porque no es fácil militar en Malvinas Argentina, porque las campañas son muy complicadas, porque hay persecución, porque hay espionaje, porque el control territorial que tiene el Intendente sobre la militancia, sobre la política es casi absoluto, casi total. Y además también tiene otras características. Hace poco presenté el blog que presentó en el Consejo Deliberante un proyecto para abrir una casa refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Llevé estadísticas del jugado de paz de Malvinas. Hay una funcionaria del jugado de paz de Malvinas presente, una trabajadora social. Y llevé una estadística que desde hace por lo menos cuatro años, el promedio de denuncias por violencia familiar, violencia de género, es alrededor de cuatro mil. Cuatro mil denuncias por año. Y es una problemática que no ha sido abordada desde el municipio, como no ha sido abordada ninguna de las problemáticas que tienen que ver en definitiva con la inclusión social. Violencia política, muchas denuncias de violencia familiar, la violencia... La violencia psicológica e inclusive física que sufren víctimas de malapraxis, como en este caso una representante, el exponente Claudia. Y permanentemente tenemos esos problemas. Nosotros como militantes, como seguidores del proyecto nacional de Néstor y Cristina, no tenemos que entrar en ninguna provocación de estas que estoy hablando. Néstor decía, y lo dijo Máximo también, en el acto de Argentino Junior, que tuvo Gabriel, que tenemos que poner la otra mejilla. No le vamos a ganar a esta gente por guapo, le vamos a ganar porque tenemos las mejores ideas, las mejores propuestas y la mejor distancia. Porque nuestra militancia es genuina. Nuestra militancia es genuina. No tenemos un aparato rentado ni una estructura que depende del municipio. Nosotros militamos con el corazón, con el compromiso y porque estamos completamente seguros de que la política que lleva adelante nuestra presidenta es la que nos va a permitir lograr tasas de empleo, de pleno empleo, eliminación de la pobreza. Para eso también tenemos que prepararnos el año que viene la campaña de Malvinas-Azacendí. Vuelvo a reiterar mi inmenso orgullo por tener al Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires acá. Solamente quiero darle la bienvenida a él, a su equipo, a las compañeras de la Dirección de Gestión Comunitaria del Senado. y escuchémoslo atentamente. Ojalá Gabriel nos brinde algunas reflexiones políticas que me parece que son muy necesarias para este momento de Malvinas. Compañeros, muchas gracias. Estamos en contacto siempre. Saludos.